Nuestra entidad, la Obra Social La Milagrosa, está ubicada en Santa Cruz de Cenerife, en la zona centro, en la calle La Noria. En los servicios que tenemos tenemos un comedor social en que atendemos de lunes a sábado aproximadamente diariamente como a 120 personas en horario de almuerzo. Tenemos ducha y lavandería que atendemos lunes, miércoles y viernes. Aproximadamente una media de 30 personas en esos días, o sea, diarias. Y luego tenemos el servicio de trabajo social. Y aparte tenemos un coro social que hemos creado hace un año. Y tenemos también ahora un proyecto nuevo que hemos puesto, que es un economato social. Y luego, bueno, ahora estamos desarrollando talleres de higiene en tiempos de COVID, de alfabetización digital, de uno que se llama Comer con el Corazón, que es nutricional. Y todo ello lo hacemos también con el mercado local, con compras en el mercado local. Me parece una iniciativa estupenda porque es ligar un poco el tema del deporte también, con la ayuda a alimentos, a entidades que los necesitan y a las personas. Entonces, pues toda la ayuda que se pueda dar en estos tiempos, que además son complicados, es muy beneficiosa para nosotros. Agradecer a la Fundación Club Baloncesto Canarias la ayuda que nos ha prestado en estos momentos con las entradas solidarias. Y bueno, compra tu entrada ya que ayudarás a una persona a tener alimentos calientes. Gracias. Gracias.